hola hola mi gente cómo están todos cómo me les va vamos a ver entonces qué mensaje pueden haber para ti en este momento voy a sacarlas así de esta manera y vamos a ver hay alguien que definitivamente quisiera volver otra vez arriesgarse a la relación no importa lo que haya sucedido parece ser que está dispuesta a arriesgarse porque porque está dispuesta y van dos arcanos mayores está dispuesta esta persona porque realmente no ha podido cerrar ciclos contigo ese es el gran el gran vamos la respuesta que hay una persona que está realmente tocando fondo ahorita es una persona que no se encuentra bien donde está siente que necesita regresar volver y en su mente no está sino la firme idea de que como no ha podido cerrar un ciclo contigo aunque lo haya querido intentar en verdad lo que quiere es sencillamente un regreso ha caído a fondo siente que quizás a lo mejor no sería como muy buena idea sino esperar un rato hasta que se termine de pasar ese dolor que tiene es alguien que de verdad le está pasando muy mal y en soledad mi querido vamos a ver qué nos dicen aquí las cartas los mensajes que nos puedan estar enviando de su parte qué mensajes pueden estar enviando acá y te dice el universo recuerda tu dignidad antes de aceptarle de nuevo esto quiere decir que esta persona definitivamente va a volver pero necesita también ve que vea en ti una una diferencia que vea respetos dignidad y valores que te montes en tu altar antes de entrar de nuevo en esa relación pero aquí no parece ser que no hay la menor duda que esta persona así que va a entrar veo acá cierto bloqueo de parte de esa persona que no deja todavía pero como habíamos hablado es una persona que se piensa arriesgar una persona que no al fondo que ha tocado fondo que y el centro de este de este cuadrante viene siendo la miseria del amor que tiene ahorita esta persona es necesario pues esta persona tomar un poco de conciencia como lo va a hacer y mira pareciera ser que jurara y te jurara o va a jurarte que va a cuidar ese amor como nunca y que ya las cosas serán diferentes entre ustedes y entre ustedes dos así que recuerda por supuesto tu dignidad antes de aceptarle y esa persona de que viene viene aunque tenga muy pocas esperanzas esperanzas que quizás no le has dado pero vendrá eso te lo aseguro adiós